Analizando todo pensado, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Analizando todo pensado, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Rebozarle víctima de mis propias decisiones, confusiones que molestan te detestan Las premoniciones de madres a montones, buscando soluciones No pareces encontrar una salida y ya todo se termina No hay alternativa, te quieres suicidar para poder olvidar Y huir de ese dolor que está en tu pecho, calmar la ansiedad Te pido que la pienses antes de actuar Por la verdad nadie vale la pena y al final todos vamos a parar al mismo lugar No hagas una estupidez, por las consecuencias pueden ser fatales Detales, piensa en tu familia, en el dolor que les darás Confía en tu mismo y tal vez te salvarás Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad Escucha nada más, escucha nada más Realizando todo pensado, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Analizando todo pensando, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Todos los días me pregunto a ti dos por qué nacimos pa' morir Porque la vida es así Gente muere, gente nace, gente sigue diariamente Es como una secuencia, simplemente esto es así Es parte de la vida, tenemos que seguir para poder Consistir, sobrevivir, yo recuerdo de la gente que se ha ido al otro mundo Escucha con profundo, cuando se han quedado en el pasado Nos hemos olvidado de las situaciones que molestan Yo ando platicando, analizando, estudiando, comentando las verdades de esta vida Pues todo un principio tiene un final Es como un ritual, no te dejes engañar Que todo en el sistema es destinado a terminar No se puede evitar, todo en la vida tiene un precio Es cuestión de saberle atinar Analizando todo pensando, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Analizando todo pensando, comentando realidades de esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad La vida en los problemas, errores cometidos sin sentido peleando en esta guerra, los años nunca paran y todo se termina unos hacen otros mueren, quisiera encontrar otra salida reunir de mi destino, encontrar otro camino y nunca quedarme en el olvido, todos deprimidos, sin motivos, sin sentido I wanna eat the people that I know, it's what I can't remember who I was When my time is hard, that's what I wanna know You leave me fighting for your power, be rejected, disrespected And you never know, when the time has come, you get back tomorrow And you never know Analizando esto, pensando, comentando en realidad desde esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Analizando esto, pensando, comentando en realidad desde esta vida Ya todo se termina y no pareces encontrar una salida Es como una rutina, te quieres escapar de esta realidad Te quieres escapar de esta realidad Te quieres escapar, te quieres escapar, te quieres escapar